En la placita, en San Juan Feliz Me Siento, ¿cómo tú te llamas? Ángel Antonio López Aron En la placita Dale, siguen la misma melodía que tenía En la placita Aquí en San Juan Ángel Antonio Le va a tocar José Noguera Le inspira, vamos a bailar Ay, que está plena, sabrosa Vamos a gozar ¡Suénalo! Y en la placita Aquí en San Juan Vale la plena Para gozar Vemos gozando De aquí nada más Ángel Antonio Le va a tocar ¡Óyelo! Ángel Antonio Pide un aplauso Pide un aplauso Déselo ahora Vamos a cantar ¡Epa! Y que se refleje en el cheque Y que se refleje en el cheque